Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Este video es para aquellos que no saben mucho acerca de XRP o aquellos que desearían tener una mejor comprensión de lo que es Ripple, su propósito, cómo funciona y por qué podría ser la criptomoneda número uno en el futuro. A diferencia de la mayoría de las criptomonedas que fueron creadas para el uso de inversores minoristas, Ripple Labs tiene como objetivo servir a las instituciones bancarias y proveedores de pagos, permitiéndoles reducir los costos de transacción y acelerar los acuerdos. Ripple Labs es una empresa de pagos transfronterizos, con sede en los Estados Unidos, fundada por Chris Larsen y Jeb McKillen en el 2012. Tiene como objetivo crear y habilitar una red global de instituciones financieras y bancos que denomina la Internet de Valor. Para ello, utiliza RippleNet, un protocolo de pago distribuido que funciona como sistema de pago, red de remesas y cambio de divisas. Admite cualquier cosa de valor. Puede funcionar con tokens que representan monedas fiduciarias, criptomonedas, materias primas, valores, acciones o cualquier otra unidad de valor. RippleNet transfiere e intercambia valor en forma de tokens en todo el mundo de la misma manera que la Internet permite la transferencia casi instantánea de información. El resultado es un proceso que es más rápido, económico, transparente y menos propenso a errores. RippleNet, sencillamente entendido, permite a los bancos liquidar instantáneamente pagos transfronterizos con operaciones de extremo a extremo. Con esta solución, los bancos pueden comunicarse entre sí para confirmar los detalles de la transacción antes y después de iniciar una transacción. El objetivo principal es garantizar que estas transacciones sean coherentes y que exista claridad legal en cada transacción. En el pasado, es posible que han oído hablar de XCurrent, XVIA y XRAPID. XCurrent y XVIA se han integrado en uno que ahora se llama RippleNet. Cuando sale un anuncio de que un banco se ha asociado con Ripple, lo más probable es que la aplicación de RippleNet es lo que estarán usando. La función de XRAPID en la plataforma es la de integrar a XRP y el libro mayor de XRP en las operaciones bancarias. Esta función permite a los usuarios de la plataforma reducir sus costos de liquidez y facilitar los pagos en todo el mundo en tiempo real. Si bien XRAPID también admite otras criptomonedas, usando XRP tiene más ventajas. El nombre de XRAPID se ha cambiado y hoy se conoce como liquidez a pedido. No es un secreto que la mayoría de los grandes bancos siguen utilizando los sistemas que se construyeron hace 40 años para enviar dinero. Para que el Banco A envíe dinero al Banco B deben tener cuentas prefinanciadas entre sí. Estas cuentas se denominan cuentas NOSTRO y VOSTRO. NOSTRO es un término derivado de la palabra latina para NUESTRO y VOSTRO se deriva de la palabra latina para tuyo o suyo. NOSTRO es la cuenta que un banco nacional tiene en un banco extranjero. Por ejemplo, una cuenta que el Citibank de los Estados Unidos tiene para la SBI de India se considera una cuenta NOSTRO para la SBI. Una cuenta VOSTRO es una cuenta mantenida por un banco extranjero en un banco nacional. Por ejemplo, si Citibank mantiene una cuenta con la SBI en India, será una cuenta de VOSTRO para la SBI. Si el banco A no tiene una cuenta NOSTRO con el banco B, debe pasar por un intermediario y a veces por varios bancos intermediarios buscando conexiones de redes comunes entre sí para despejar el camino para el dinero. Es por eso por lo que las transferencias bancarias internacionales son tan costosas. Cada banco en el camino toma tiempo para procesar la transacción y una tarifa por atender el proceso. En algunos casos, las transferencias bancarias deben involucrar conversiones de monedas, lo que hace que las cosas sean aún más problemáticas y costosas. Se estima que hay alrededor de 27 mil billones de dólares actualmente encerados en cuentas de NOSTRO y VOSTRO en todo el mundo. Ripple busca liberar estas cuentas usando XRP. El XRP se puede enviar directamente sin necesidad de un intermediario central, lo que lo convierte en un instrumento conveniente para unir dos monedas diferentes de manera rápida y eficiente. Por ejemplo, si un banco quiere mover grandes cantidades de dinero, en lugar de tener que utilizar varios bancos intermediarios y diferentes monedas para transferir el dinero, puede simplemente convertir el dinero a XRP y enviar ese XRP al banco destinatario. XRP es el activo digital nativo en el libro mayor de XRP, creado para pagos con una tecnología de cadena de bloques descentralizada y sin permisos, de código abierto que puede liquidar transacciones en 3 a 5 segundos. Los clientes de RippleNest pueden usar XRP para obtener liquidez para transacciones transfronterizas en lugar de prefinanciar cuentas, lo que garantiza una liquidación instantánea, tarifas de cambios más bajas y un uso más eficiente del capital de trabajo. Es una tecnología extremadamente escalable, el libro mayor puede manejar constantemente 1500 transacciones por segundo, mientras que Bitcoin solo puede manejar 7 transacciones por segundo. XRP no es administrado por una sola entidad, sino por una comunidad de titulares de XRP que juegan un papel importante en el éxito de la moneda. Además, esta comunidad desarrolla soluciones en el libro mayor de XRP, a voluntad. En el momento de hacer este video, el precio de XRP es de $1.07. Tiene un total de 100 mil millones de tokens de XRP preeminados. De esos, hay alrededor de 47.43 mil millones de tokens están distribuidos en acuerdos de asociación y desarrollo comercial. Y los 46.24 mil millones de tokens restantes están en custodia. Cada vez que se valida una transacción, se destruye una pequeña cantidad como tarifa de transacción. Según el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, la Red de Pagos Internacional de SWIFT maneja más de 5 mil billones de dólares en transacciones por día. CHIPS transfiere 1.6 mil billones de dólares, mientras que Fedwire mueve 3.6 mil billones de dólares al día. Una vez que se agregan las redes de pagos más pequeñas a la combinación, asciende a más de 10 mil billones de dólares que fluyen a través de las fronteras todos los días. Esta es la magnitud del mercado donde XRP está destinado a operar. Pero esto solo es la punta del iceberg. La capitalización de mercado de XRP es de 47 mil millones. Si se usara a XRP solamente para las transferencias de los 5 mil billones por día de SWIFT, entonces XRP deberá tener una capitalización de mercado de un mínimo de 5 mil billones de dólares. La capitalización de mercado de Bitcoin es de 1 mil billones, por lo que la capitalización de XRP tendría que ser 5 veces mayor que la de Bitcoin. Muchos asumirán que esto es imposible. Sin embargo, piensen en esto. La criptografía se diseñó con la característica para que el precio de los criptoactivos sea impulsado por su caso de uso. Otros casos de uso para XRP son el financiamiento comercial, que es de 10 mil billones al año, el mercado de capitales, que es de 200 mil billones, el cambio de divisas, que es de 6.6 mil billones diario, y el mercado inmobiliario global, que es de 228 mil billones. Este es el panorama general del mercado donde XRP estará operando. Si XRP solo se usara para los pagos transfronterizos de SWIFT de 5 mil billones de dólares por día, un XRP tendría que valer al menos 100 dólares. Y aunque usted no lo crea, sigue siendo cierto. Algunas de las principales empresas que se han asociado con Ripple incluyen más de 350 instituciones. Ripple cuenta con el apoyo del Foro Económico Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. No existe una inversión 100% libre de riesgos. En cualquier caso, si decidieran invertir en XRP, pueden comprarlo o venderlo en intercambios como Bitso, Kraken, Binance y Bittrex. Debido al crecimiento en el mercado internacional de remesas, Ripple se ha vuelto muy popular y actualmente es la segunda empresa de tecnología financiera más grande de los Estados Unidos, valorada en alrededor de 10 mil millones de dólares. Dado que Ripple cumple con el nuevo estándar de comunicación de pago electrónico, la ISO 20022, que será adoptado globalmente por los bancos en los próximos tres años, el futuro de Ripple y XRP parece muy prometedor. Espero que hayan comprendido la magnitud del potencial que tiene este activo, y dada la situación actual con la demanda, estará surgiendo con estilo como el Phinex levantándose del juego para el 2022 y más allá. Esto es todo lo que les tengo, si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.